Vamos a volar Me quiero perder Vamos a quemar Viendo el amanecer Vamos a volar Me quiero perder Vamos a quemar Viendo el amanecer Yo sé que te gusta, el que no viste elegante Yo sé que te gusta, mami, el chico de la calle El vago tatuado, el que esta noche va a robarte Y no hablo de pertenencias, tú sabes que va a pasarte Vamos a darle calma, te parece si prendemos Tú le pulgas y le enrolas mientras yo te sigo viendo El lomo por la ventana va saliendo un poco lento No aguantamos la comida, nos terminamos comiendo Caminando por el street fue que te miré por ahí Tú ibas caminando con ti dog y yo bien high El style que yo traigo parece te va a gustar Pa' mi suerte terminé ganando más de lo normal Es que me tiene loco con esa figura hermosa Tus ojos y tu labio una cosa maravillosa que preciosa Te ves conmigo fumando la weed ¿Qué te parece si mañana nos vemos de nuevo aquí? Vamos a volar, me quiero perder Vamos a quemar, viendo el amanecer Vamos a volar, me quiero perder Vamos a quemar, viendo el amanecer Tú eres candela, combinas con todo mamita Tú eres candela, me encantan tus ojos Me encantan tus caderas La forma en que me besas, me encanta como celas Me gusta todo de ti, me tienes contra las cuerdas Oye, ¿dónde estás? ¿Dónde te puedo encontrar? Ya llevo tiempo mirándote por acá Caminando por el blog, mientras paseas a tu doggie Prendiendo un par de filas, usando unos bellos outfits Yo a ti te llevo donde quiera que yo vaya Pegada como chicle, bien trepada en la huayca Yo sé que te laica, que siempre te de la talla No hay que hablar de más y vámonos para la playa Venga, carnal, esa moreta me tiene bien loco, güey No mames, perro Sí, güey, a ver que yo Vamos a volar Me quiero perder Vamos a quemar Viendo el amanecer Vamos a volar Me quiero perder Vamos a quemar Viendo el amanecer Yeah, sabes quién es, ma Yeah, tu elegancer Plata en los controles 2024, cabrones Yeah Wouh 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 Gracias.